Ay, hay tanta gente ahí hoy, se nos asustan. Pero ni modo, así, ¿qué le vamos a hacer? La gente es así. Si por cualquier cosa se sonríe, yo no sé por qué. Ven a uno así, así como yo, se me olvidó. Es parte de ser así. Las sueñas pasan y... ¿Y qué? Ah, y no te puedo olvidar, andas a la canción. No, no, esta gente, esta gente. Es un árbol de Navidad caminando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Mujer, nunca te un bosque, pierdete con esas luces. No, 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 pongo mi escudo protector. Aquí. Vete de aquí. No, 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 no. Quítate de aquí, por favor. No, 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 no. Parece que trae culo de un bebé. ¿Qué pasa contigo, Chencha? No tiene, porque estoy contento. Parece que trae culo de eso muriéndose con pelitos. ¿Por qué siempre está negativa? ¿Por qué estás tan alargada, pues? Sí, porque, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Y algo está muy negra, muy negra, oye, música? Gózate. Pero si pareces claro de bomberos, mírate. Ay, chencha, de veras que no aprendes. ¿Por qué estás tan negativa? Dime por qué. Yo sí soy como el limón agrio, todo quiero, pero malo. Chencha, por favor. En cualquier comida quedo, pero les gusta que uno sea amargito. No, a nadie le gusta la gente que sea amargada, chencha. Y menos en la Navidad, que mucho, porque está agradecido. A ver, ¿por qué te sientes así, toda amargada? Disfruta, mira qué bonito. ¿Por qué voy a disfrutar, mujer? Pues mira. ¿Te puse hasta un arbolito aquí para que lo disfrutaras? Pues ves y planta donde hay, ya que se queda mucha, mucha planta allá donde se... Chencha, ¿por qué estás tan negativa? A ver, dime, explícame, ¿por qué estás tan negativa? ¿Qué es lo que te pasa? Pero que festejan esos dos días más. ¿Cómo no? ¿Cómo otro día más? ¿Cómo me vas a decir eso, chencha? Pues no, no, no sé por qué. Chencha, mira. Hay mucho por estar agradecido. Sí. ¿Por qué te sientes, no te sientes amada? No. Entonces, ¿por qué sientes soledad? ¿Qué es lo que sientes? O a ver, platícame, ¿cuál es tu incomodidad? Porque es un día muy bonito y muy maravilloso para estar contentas. ¿Quieres saber cómo me siento? A ver, quiero que me trasliques, porque ¿cómo te sientes? ¿Quieres saber cómo me siento, ustedes? Así. Chencha, ¿en serio? Es que no cambias, chencha. En serio. Ni, no cambias. Ni durante las festividades te comportas. En serio, ¿eh? O sea. ¿Pero qué quieres que cambie? Si soy yo, ¿por qué voy a cambiar? Porque esto es tan negativa. Es que mira, te voy a platicar. Hay muchos motivos por qué uno debe estar agradecido. Me acabo de comer el burro hace muchos días. Se me murió el pobrecito. Bueno, lo maté. Pero no lo digas, me prometo en la casa. Chencha. En serio. Ya tienes que dejar irse. Mira, lo que ya pasó la semana pasada, ya pasó. Ya no lo puedes tener en tu corazón. Tienes que dejarlo bien. Así que ya, déjalo bien, ya. Ya eso quedó atrás. ¿Lo tengo en el estómago? No. Ya está lo procesado. No, si lo tienes en el estómago, tienes un problema, entonces. Sí. Sí, entonces. Estaba mal. Tienes que dejar ir a eso entonces, chencha. Pero es que viene, pero no recuerdo. Ya, está atrás. Hoy es un día muy bonito y muy maravilloso para estar contenta. Te voy a platicar. ¿Por qué? Porque es la Navidad y sabes que es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué nació Jesús? No sé quién es Jesús. Chencha, ¿cuántas veces te he dicho? ¿No hemos ido a la iglesia a jugar bingo o nomás vas por interés? Es que yo creo que me mente como que trago a Jaime. Digo a Jaime. Ah, no es Jaime. Ay, chencha. Te dije aprende inglés, pero no lo que te conviene. Mira, vamos, te voy a explicar el por qué la Navidad es un día muy especial y muy bonito. Ya, estás como lo de la canción, vamos a platicar. Chencha, es un día muy especial. Bien, bien especial. A ver, dime, explícame. Bueno, tú vas a explicar, déjame explicarte, es que no me dejas hablar, estás bien negativa. Nomás te contestona. Escúchame. Yo me siento cool porque aquí como que... Dime. La Navidad es un día muy especial porque Jesús nació. Y yo creo que como no sabes la historia, te la voy a tener que contar, ¿ok? Así que te vamos a explicar la historia más maravillosa en el mundo. Así que pon atención, por favor, porque te voy a leer esta historia. Así que necesito que estés atenta, ¿eh? Dime, dime. Y aquí está esa amargura. Te voy a explicar la historia. Ya, ya, ya me quiero ir. Dime, a ver qué... Está bien, la historia más maravillosa. Escúchame, ¿eh? La historia más maravillosa de todas. El nacimiento de Jesús. La historia de la Navidad. Hace unos dos mil años, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, había una pequeña casa. Había una joven judía llamada María. Ella no estaba casada, pero iba a estarlo muy pronto, con un buen hombre llamado José. Un día, ocurrió algo sorprendente. Un ángel muy importante, el arcángel Gabriel, se le apareció a María. María, ¿quién eres? Yo soy Gabriel. No tengas miedo, María. Te has ganado el favor de Dios. Él te ama mucho. Dios me ha enviado aquí, a decirte que pronto tendrás un hijo. ¿Ah? ¿Yo? ¿Un hijo? Sí, un hijo. Será llamado Jesús. Será grandioso y se reconocerá como el hijo de Dios. María era muy obediente y respondió, Yo soy la sierva del Señor. Que Dios haga conmigo lo que desee. María quería hacer lo que Dios le dijera. Cuando llegaba el momento de que María tuviera al bebé, El emperador romano envió soldados para anunciar una nueva ley. Bien, escuchen todos. El emperador César Augusto dice que todos tienen que pagar impuestos ahora y registrarse en un censo. Así que María y José se dirigieron hacia Belén. Porque allí era donde José tenía que pagar impuestos. Eran unos cien kilómetros de Nazaret hasta Belén. Y el viaje duró muchos, muchos días. Y cuando llegaron a Belén, adivinan qué pasó. Todo estaba lleno. Todas las posadas llenas. María, espera aquí. Ponte cómoda mientras que yo trataré de encontrar un lugar para quedarnos. José tocó y tocó en una puerta tras otra, y otra más. Había estado buscando por todas partes donde quedarse. Y María estaba a punto de tener al bebé. Bien, intenté en casi todas las posadas, y parece que todas están repletas. ¿Cómo te sientes, querida María? Estoy muy cansada, José. Pero no te preocupes. Sé que Dios nos proveerá de un buen lugar. José y María estaban muy, muy cansados, y no sabían qué hacer. Oh, Dios, dime qué hacer. Ayúdame. No tengo la menor idea. Es triste que María y José no tenían dónde quedarse. ¡Nada de nada! En un lugar donde nadie esperaría que naciera el Hijo de Dios. No era un palacio, tampoco un castillo. No era ningún edificio elegante. Sino un humilde establo donde nació el Hijo de Dios. Iré a buscar paja fresca, sobre la que puedas dormir cómoda esta noche. Esta noche nació Jesús. Y fue una noche maravillosa. Una gran estrella brillaba en el cielo. No había cuna. Así que pusieron al bebé Jesús en un pesebre. Estaba relleno con paja fresca para que fuera cómodo para el bebé. Cerca de Belén, esa noche, algunos pastores se estaban vigilando a sus rebaños de ovejas. Cuando de repente se les apareció un ángel. Tengo buenas noticias para ustedes. Ha ocurrido el nacimiento de un salvador. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué salvador? ¿Podemos verlo? ¿Dónde está? El ángel les dijo dónde encontrarlo. Los pastores estaban emocionados y felices. Corrieron hacia el establo. Y encontraron a Jesús donde les había dicho el ángel. Después de ver a Jesús. Esparcieron la noticia y todos los que la oían quedaban maravillados. Maravillados al igual que tú. ¿Verdad que es algo mágico, Tofu? Mágico y divertido. ¡Uh! ¿Verdad, chan, chan? ¿Viste? ¿Escuchaste la historia que te acabo de leer? ¡Qué maravillosa! Es la noche más maravillosa para el mundo. Que nuestro Dios nos dio a Jesús. Nos envió a Jesús. Para darnos salvación. Para darnos amor. Para sanarnos. Para darnos alegría. Para que no estés amargada. Es, hay que tener la actitud en el corazón, chan, chan, chan. Así que ya sabes la historia. Ahora no puedes decir que no conoces a Jesús. ¿Está bien? ¿Qué te pareció? Tienes razón. Hay que festejar. 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 ¡Gracias!